En el marco de la celebración de la independencia de Venezuela y Colombia, el Centro Comunitario de las Américas reconoció el trabajo de los periodistas venezolanos de Noticiero Benevisión en Miami, Estados Unidos. Nuestra corresponsal en esa ciudad, Minerva Borjas, nos amplía la información. Nos encontramos en la ciudad de Weston, donde hoy, por sexto año consecutivo, se celebra la labor y el trabajo de los venezolanos en el sur de la Florida, gracias al Centro Comunitario de las Américas. Un gran logro, precisamente, de ustedes, los venezolanos que vivan acá en Miami, que son los que han hecho posible este sueño. Nosotros somos apenas un instrumento para que se conozca la labor que vienen realizando. Y a Benevisión los felicitamos, porque Valentina Pacruno recibe un reconocimiento, porque es una gran profesional, una gran periodista, y tiene todo el cariño y respeto de los venezolanos en Miami. Felicitaciones a Benevisión. Nos encontramos con Luis Alfonso Fernández, uno de los homenajados en esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te sientes al recibir este reconocimiento de la sociedad venezolana aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo te digo, estoy muy feliz, porque definitivamente este premio, este reconocimiento, me impulsa mucho más a seguir adelante, pero sobre todo a colaborar con la comunidad hispana del sur de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Nos encontramos con otra de las homenajeadas venezolanas el día de hoy, Valentina Pacruno, corresponsal también para Benevisión y también conductora del Desayuno Alegre aquí en los Estados Unidos. Valentina, ¿qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, de verdad que es un honor y es la gasolina para seguir triunfando y para seguir luchando, haciendo lo que me gusta, que por supuesto es el periodismo y la animación. Y la verdad es un gran honor, es el primer reconocimiento que he recibido en toda mi carrera, ya con 17 años aquí en Estados Unidos y 6 años trabajando para Benevisión. Con esta información me despido, reportando desde Weston, Minerva Borjas, Benevisión.